...y lo hacía en San Miguel y lo hacía como técnico en Luján del fútbol femenino... ...que era de contar un cuento con alguna moraleja, con algún valor... ...en el caso de Luján, a las chicas que entrenaba... ...y bueno, en el caso de San Miguel, a mi mismo compañero... ...cuando me daba la posibilidad de dar la charla o la arenga antes de los partidos. A hilarnos un poquito de lo que es el fútbol de hoy en día... ...donde sí o sí tenés que ganar de la forma que sea... ...que lo más importante es ganar... ...y lo que pasa en esos 90, 95 minutos de fútbol... ...que es muy demandante, quizá muy estresante... ...podés disfrutar un poquito más el juego... ...con la responsabilidad siempre, obviamente, de ganar... ...porque uno que está en esto y el espíritu y lo que tiene siempre... ...es que quiere ganar... ...pero siempre salir un poquito de eso... ...y quizá darle más importancia a las cosas cotidianas que tenemos... ...o que nos pasan en la vida... ...y que quizá creemos que son determinantes y no lo son. Cuando arrancaste con el tema de los cuentos, ¿cómo te miraron? Al principio en el fútbol femenino, te digo la verdad que... ...las chicas esperaban ese momento... ...ese momento de... ...no de una arenga, sino de escuchar el cuento. Terminamos de cambiarse, ellas, yo entraba al vestuario... ...y me decían ni el cuento... ...de hecho un día llegué por cuestiones de entrenar y llegar tarde al partido... ...me dijeron, algunas me dijeron, viste, hoy perdimos porque no contaste el cuento. Y después en San Miguel, con los compañeros, después de ganar, quizá surge la cargada... ...pero obviamente de la cargada viene con que algo le dejaste... ...sabés que algo le dejaste... ...pues se acuerdan para cargarte porque algo del cuento les quedó o de la anécdota. Después, cuando sabía que, por ejemplo, el Diego en Luján... ...iba con Rocío, iba a ver el partido... ...hice un relato en donde nombro todo lo que nos generó el Diego... ...a uno como jugador y como argentino... ...y estando el Diego ahí en el vestuario, escuchando lo que yo he leído... ...lo que había escrito la noche anterior... ...creo que también fue una satisfacción y un premio que me dio el fútbol. ¿Y el Diego qué te dijo, le gustó? Sí, el Diego, la verdad que consentía con la cabeza, me escuchaba... ...la verdad que tenerlo ahí al lado, que te esté escuchando a vos... ...la verdad que es una cosa que no se me va a borrar... ...nunca en la cabeza, como cuando se sacó la foto con mi hija. A muchos les ha servido, a los chicos que quizá subían de inferior... ...o tenían poca experiencia en cuanto a un plantel de primera... ...eh, le da mucha importancia... ...y nada, para mí que uno, dos o tres... ...quizá o me feliciten o me digan si me sirvió, me pasó... ...o sí, la verdad que tenés razón, hay que darle importancia a estas cosas... ...y no tanto a las otras, creo que para mí es suficiente... ...y cumplo el objetivo con eso de quizá de contar un cuento. Un joven ya no podía más con sus problemas... ...y cayó arrodillado rogando en la iglesia. Señor, no puedo seguir, mi cruz es demasiado pesada, le dice. El señor, como siempre, acudió y le contestó... ...hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz... ...guárdala dentro de esa habitación... ...después abre la otra puerta... ...y escoge la cruz que tú quieras. El joven suspiró y aliviado... ...y le dijo, gracias señor. Hizo lo que había dicho, entró en la otra habitación... ...y al entrar, vio muchas cruces... ...algunas tan grandes que no podía ver la parte de arriba. Después, vio una pequeña apoyada en el fondo de la pared. Señor, murmuró, quiero esta que está allí, señalando la más chica. Y el señor le contestó, hijo mío, esta es la cruz que tú acabas de dejar.